Con un grito en la voz Con un grito en la voz Toda la sangre puede ser canción en el viento Canta conmigo, canta, hermano americano Libra tu esperanza con un grito en la voz Canta conmigo, canta, hermano americano Libra tu esperanza conmigo, canta, hermano americano Libra tu esperanza conmigo, canta, hermano americano